A quemar no me comiste, no comiste, tora, hey, no vamos a quemar, vamos a devorar la camilla, hey, ahora sí, con este paso de batuca, aclaro, se llama batuca, el ritmo, vamos subiendo y subiendo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, La cosquita y no, que dice no, que dice no, ay, 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 no Me llama, bendita, aca el palo de choquita, que baila, maldita, a esa mujer me das preguntas La cosquita y no, que dice no, que dice no, ay, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Me aprieta me cala me dice no me dice no y no termina 赤ah! ¡Lociccas confidential! me atrae, me atrae pa' vengan y la piedra es pa' pa' y no ven y se lo ven y se lo ay, 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 ay ay, ay, ay la necosa la nena seca, mi esposa ay, ay, ay la nena seca, mi esposa la moeta de mandorela ay, ay, ay que es, no, no, no vengan y la piedra ay, ay, ay la ventajosa con colombia de delicosa ay, ay, ay esa bonita, esa verdad rosa con un poquito de franosa me desposa vengan y la macuca vengan y la cuca la nena seca, mi esposa la necosa con su alma seca, mi esposa ay, 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 ay vengan y la aprovecha de la modera Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres